Cuando en la noche serena se escuche en algún bodegón un coro de alegres muchachos no los critiquen por Dios son ellos los viejos murgueros que viven para el carnaval y elevan sus cantos al viento soñando que pronto vendrán Gracias pueblo querido agradecemos las atenciones que nos brindaron y al marchar les dejamos nuestras canciones que con el alma las cosechamos Salud Bueno, acá estamos en el programa de Fogón en Fogón que es un programa de uruguayos que viven en la Argentina y ahora estamos entrevistando a Uruguay Tabaré director de Murga Bueno, contanos un poco de vos el historial en la Murga, cómo arrancaste Bueno, muchas gracias por la invitación y arranqué mi pueblo en Florida en el año 1990 1989, 1989-90 para preparar el carnaval en 1990 que en realidad era el coro de un liceo donde estaban mis hermanas las que salían en la Murga eran mis hermanas y yo era más chico, tenía 11 años, 12 años y mis hermanas, una Murga de 17, 18 años pero yo iba, mosqueaba y entonces lo primero que hice fue llevar el cartel cuando desfilás que llevas el cartel pero me colaba, imagínate que era un pueblo del interior una Murga que se llamaba Antimurga la Alegría y entonces no eran cuplé, eran como sketch eran como actuaciones de dos horas y media porque a cada paisano que se le ocurría algo en la Murga se incorporaba se incorporaba se cantaba poco o se cantaba muy mal pero bueno, así era como se vivían los carnavales en el interior del Uruguay pero esos fueron mis inicios y al año siguiente el platillero empezó a cantar y se quedaron sin platillero entonces mucha gente entra por el platillo lo primero que haces está con un adorno ahí en realidad es muy bueno tiene una cuestión importante en el funcionamiento de la Murga pero bueno, a veces el acceso a una Murga es a través del platillo y está, he ido que varios años en los platillos pero también era como lo único que sabía tocar algo de guitarra en ese grupo entonces a los años ya en ese mismo grupo que se llamaba la Antimurga empecé como a pasar los tonos de de algunas cosas muy básicas porque también era gente imagínate yo era muy chico y también era un carnaval muy paisano entonces a veces te encontraba con algunos cantantes que cantaban pero había que muy mal llevado o sea, tipo había que saber había que imponerse un poco claro, imponerse era difícil el ámbito burguero es difícil y en el interior en el interior más claro, el arrabal pero bueno así fue como al principio pasó eso y después bueno hubo un año que participamos en Murga Joven que fue en el 99 y que ahí gan fue como un premio ahí con la mojigata juntos y después ya fuimos un par de años a Montevideo 2001 y 2002 pero todo eso también pasa que en el interior ocurre que te cuesta mucho armar un coro ponerle los bajos que pasa acá también en Buenos Aires conseguir gente que tenga el timbre que tenga oreja que le guste el género ya es un montón de cosas demasiado, claro son tres cosas difíciles de encontrar en una persona capaz que no encontrás pero esa persona que va creciendo contigo se va a estudiar a Montevideo claro y te quedás con uno que lo educaste cuatro años la oreja el canto el timbre no sé qué o consiguió un laburo no sé en Ancabo en Conaprole que no podés hallar más que pasa claro no puede más no, no y tal y decir una lástima tuviste cuatro años educando no nos les pasa eso que vas armando un cantante está en su prime ahí y se va porque consiguió un laburo que lo separó para todo el viaje claro y ahí no hay derecho no hay derecho de formación y en el interior en Montevideo pasa que se va uno y hay 78 atrás pero en el interior se te iba dos o tres o sea se te terminó el proyecto se terminan los proyectos eso pasó con los rebeldes también crecieron fueron padres cosas no sé qué se desarman los proyectos porque te agarra la vida ¿viste? y vos dirigiste también Queso Magro sí después lo que pasó que ahí también yo ya estaba estudiando en Montevideo y entonces mi vínculo con Florida cada vez era menor y yo me acuerdo que en el 99 cuando Queso Magro se formó había mucha gente que estaba en el IPA en el Instituto de Profesores Artigas entonces nos conocíamos de ahí y y entonces yo iba a los ensayos fue como los primeros ensayos y tenía como algunas cosas de bailar lo otro el otro día que estábamos viendo esto fue una de las primeras cosas que lo mío era como más de puesta en escena pero porque era inarreglable también ¿no? que era este pero y era un grupo mayoritariamente de chicas eran como 9, 10 chicas y 4, 5 varones este así arrancó y mucha gente era del IPA este y yo eso tenía un vínculo o sea alguna cosa me acuerdo que en el 2000 yo sabía tanto la letra que estuve en el Teatro de Verano pero no era de Queso Magro era porque faltaba uno y y canté yo ahí donde sí entré en Queso Magro fue en el 2003 porque ahí Noel que que fue la primera directora la segunda directora de de Queso Magro se iba se iba a Italia y bueno y la esposa de Toto ahí entonces tenía un viaje un año ahí con el Che lo que se yo y entre yo hoy ya te quedaste varios años sí me quedé unos años dirigiendo sí hasta el 2016 como 13 años 14 ¿y cuándo viniste a la Argentina? en el 2013 ahí este ese año fue como que pero creamos varios de Queso Magro entonces hay una camada como de 9, 10 personas que tuvimos hijos ahí y mi señora de acá entonces me vine para acá y era un proyecto que ya me lo venía barajando este así que también venía barajando mi como mi desconexión de alguna manera con el carnaval claro y acá en Argentina ¿cuándo te conectaste de nuevo con con la Murga o con talleres? sí, enseguida a través de Romina Chanampa y de Martín este que nos conocimos ella tocaba los platillos en la cuerda floja y ahí me metí en la cuerda floja enseguida yo entré en el 2003 en el 2014 creo que ya estaba en la cuerda floja estuve como un montón de años en la cuerda floja ¿en qué rol? y como en muchos era como el pibe que cubría todos los puestos es como que iba me recibieron muy bien ahí entonces hacía ¿ya estabas vos ya también ahí? a los pocos años entraste a fines del 18 me avisaste sí y entraste bien todo en todo en todo en los poblantes en las letras claro sí sí me acuerdo con que Lina no conocí más sí cosas para cosas que se puedan contar en cámara no me voy a yo soy le dije vos no puedo venite vos no sé qué y le doy la dirección y cae a drogue y la drogue está lleno de diagonales y yo decía vos estás loca no me puse de mal humor la primera vez que venís llegó como dos horas y media tarde ¿qué cagó? el primer anotación yo dije me va a odiar y además mi anotación es pobre Lina o sea yo decía yo no sé lo que le estoy dando pero no no sí y compartían dirección la dirección de la morga y también hubo cosas en la pandemia nos estuvimos barajando te acordás que hubo arreglo que ya pasaba claro que ya se ahogó pero no parecía yo después alguna cagada me habré mandado no no pero toda la canción final todo eso sí sí bueno y ahora estás dando algunos talleres este del espacio quintino acá en el espacio de quintino este el espacio de quintino dio 64 el taller de burgas el taller de burgas el taller de burgas y además en un taller que es muy pintoresco que se da el taller en un taller es como claro es algo muy atrayente sí muy atrayente sí que estoy disfrutando mucho este me gusta eso de de como esto es lo que veníamos hablando de de educar voces orejas cosas que es un trabajo re difícil de hacer que a veces se puede tornar tedioso pero cuando se logra un arreglo eso es como todo el grupo lo ve disfrutamos es como eso son cosas que dos hilas salgan arregladitas así que decir que haya mucha gente colgada en eso que nos sigue el viaje eso es divino también porque vos llegás ahí con tu arreglito que lo tenés ahí pero hasta que no suena en el pianito que son las voces que vienen al taller no sabés no sabés qué pasa cuando pasa por momentos te quedaron nomás sí un poco veníamos hablando que el taller es el espacio formativo es como si fuera la quinta la sexta del fútbol que para llegar a la murga no siempre tenés que pasar por el taller porque por ahí sos un crack venís con una voz privilegiada pero pero sí el taller es como una pata importante como para después por ahí sí y además salir por ejemplo decís la murga en carnaval o la murga de salir en una murga sí la que sea a veces hay que tener mucha suerte pasaría en carnaval a veces hay gente que canta muy bien y que nunca tuvo la oportunidad de salir en un grupo de carnaval es cuestión de suerte capaz que que te haya tocado pero acá me parece que sí como está bueno eso de como asegurar ciertas cosas para después porque también a veces en los mismos talleres se transforma en murga como ese mismo grupo que es divino también a veces pasa y a veces está medio forzado claro claro sí sí claro no claro cuando muta y se transforma bien lindo lindo y si no lo otro es un buen un buen entrenamiento porque después vas a estar en otras murgas si te gusta el género vas a buscar vas a buscar el hormiguero sí que sí claro yo no cante más todo lo que digo canto tan con la vida pero después siempre dirigí algo que no algo que no dijimos me parece es que la murga se canta yo también una cosa que pasa es que yo cantando en burga puedo cantar 10 minutos después quedo muerto entonces que dice llamo director llamo director paso el tono y bailo si no no puedo salir nunca más el otro día nosotros ensayamos allá en el fondo porque hay una mejor acústica y bueno a él se le ocurrió que teníamos que ensayar la puesta en escena entonces nos puso a todos en fila acá y dijo derecha izquierda izquierda derecha pasito para adelante pasito para atrás y éramos 15 que estábamos acá moviéndonos un poquito que es parte también propia como para que le genere un poco más de interés a la gente y también pasa porque a veces después cantás ahí afinás bien entonces te vas a presentar y viste hay toda una cuestión con el cuerpo en escena que si no te lo entrenan también te sentís muy desprotegido el otro día hay gente que sí que la tiene claro pero por lo menos alguna cosa y que te cambia todo el canto porque aprendiste a cantar y de repente ahora tengo que bailar sí claro claramente bueno o te ponen un micro cómo decido eso entre dos personas o sea nunca lo vivieron y como esas cosas son re de escena el micrófono ahí va el micrófono coral sí el micrófono vos solo también también te supío si nunca lo usaste te asusta no no quiero en lo moral yo por el agarro la viola canto vos haces lo mismo no nos pasa nada con el micrófono pero en lo coral ahí el empaste se desarma un montón sin distancia todo lo que está en juego la potencia la distancia el mic el mic que apaga a veces no es el mismo en el otro lado y si el solo en el contexto coral es bravo el solo en el contexto coral sí la mayoría a veces son tres a un mismo cucurucho y acomodar los cuerpos y viste y ladearse y saber cómo y respetar el aire para que cantemos lo hicimos jugamos todos que difícil que ya fue no lo mojamos deberíamos haber hecho ya estamos tocando las dos y de la novia de la novia y ahí se escuta de americana amor la playa le da sobramos de sal y el baño vestido de la espuma del mar así que con este video de la novia nos cuida de base y nos juntamos con las obreras primas solo de Virginia y después seguimos nosotros y el baño vestido de la espuma del mar